¡Suscríbete al canal! De Chile y Argentina Bienvenidos a la República Argentina ¿Hasta aquí más podemos llegar? Nos vamos a pasar ese cartelito Pero miren que increíble Bienvenidos a la República Argentina Estamos en la frontera Este es el paso peatonal Del cual les hablábamos A nosotros nos ponemos contentos hacer el programa Y mostrarles Cosas Como destinos que quizás ustedes Ni siquiera hasta yo creo que nosotros Nunca hubiéramos conocido Bienvenidos a la República Argentina Estamos en Argentina O sea, de aquí para allá a Argentina De aquí para acá a Chile Y miren para acá ¿Qué siento este Germán? Orgullo, ¿no? Orgullo, una emoción de estar acá De estar acá con grupos de colegas Grupo de compañeros Buen trabajo No todos tenemos el privilegio De estar en un lugar como este La imagen es súper potente Porque en el fondo Están cuidando nuestra frontera ¿Eso es? Eso es A ver lo que es bueno ¿No es cierto? Y acá está el camino bienvenido a Chile ¿Lo ven? Región de Aysén General Carlos Ibáñez del Campo ¿Y dónde está la línea? Digamos, esto es simbólico Pero me imagino que tiene que haber una línea Una línea de frontera, ¿o no? Es que usted no lo vio, me ¿Eh? Ahí está Lito Ah, Lito Ahí está Lito Toda la razón Ahí está Lito Y eso es lo que marca nuestro límite O sea, claro Aquí es todo esto a Chile No, miren qué interesante No, lo vi, tiene razón Pero bienvenido a Chile Le quiero sacarle una foto Ahora decimos artistas A mí me parece una labor Excepcionalmente linda, digamos Que tiene que ver con trabajo en equipo Trabajo en montaña La montaña es dura La montaña no es Hay que tener cabeza Para sobrevivir en la montaña ¿Sí o no? Porque nosotros ahora estamos Digamos, en la cháchara Pero después la cháchara se va Y hay días La montaña tiene días buenos La montaña tiene días malos Yo me he tirado Y yo el año pasado Estuve seis meses en la montaña Seis meses sin salir Salía pero poco Pero me fui a vivir seis meses Y había días en que la cabeza Te jugaba en contra Y había que luchar contra la cabeza Y yo estuve seis meses Aquí Don Germán Cuenta que lleva El año pasado Estuvieron ocho meses Sin salir de acá Cuando el diablo se plantó En el mundo Me gusta la palabra La pandemia Pero para la pandemia Porque explicarlo mejor Estuvieron ocho meses Sin salir ¿Qué es el trabajo mental? ¿Qué sienten chiquillos Como seres humanos? Orgullo Yo creo que estamos todos en eso Lo que estamos acá Orgullo De senternos parte de Chile Acá donde Como se dice en diablo Perdió el poncho Exacto Ese orgullo Que uno lleva adentro Este es el hito Que es la línea divisoria Oficial Oficial entre Chile y Argentina No sabía pasar para este Está parado Pero justo La placa Es la que Derinea Los límites En el sentido En que va el límite O sea Todo lo que está Desde acá Hacia allá Chileno Chileno Y todo lo que está Desde aquí Hacia allá Argentino Argentino Y estos Normalmente Son aproximadamente 17 kilómetros Y después Chile vuelve a retomar Hacia el lado sur Perfecto O sea Todo lo que está De aquí hacia allá En esta dirección Exactamente Y de aquí hacia allá Argentina Y acá Por el otro lado Dice argentino Así Dice Argentina Chile No Súper lindo Los felicito Un aplauso Se pasaron Digo lo que me pone Más contento Don Germán Que Esto Ni siquiera Nosotros Es una realidad Cerca Cerca Si no venimos a verlo No la conocemos Exacto Y son pocos los programas Que le dan visibilidad A este tipo Como de proyectos La buena noticia Es que aquí Tenemos un grupo De compañeros Que Estamos haciendo El mejor esfuerzo Para que la gente Que nos visite Que pase por este lugar Se sienta bien acogido Se sienta bien acogido Se sientan chilenos ¿Cierto? Y nosotros Estamos dando Lo mejor de sí En pro de De nuestra patria En pro de nuestra familia Y bueno Nosotros mismos Somos Nos estamos Enriqueciendo Como personas Estas historias Una oportunidad única Que se nos da Se nos dio Gracias Carabineros Estar acá Y bueno Quiero más decir Contento Y también Muy agradecido Por su Por su llegada Acá Y que muestre Esto al resto De compartir Que nos saben De la labor Que nosotros Estamos haciendo acá De la labor De la labor De la labor